Grandes videojuegos, industria argentina del 2021, parte 4. Slender Treats, prólogo. El prólogo de Slender Treat es tan solo una parte de la aventura que nos espera en la versión final del juego. El título fue desarrollado por la gente de Blitz. Slender Treat es una aventura de suspenso, estilo point and click, en donde fuerzas invisibles unen el destino de un poco talentoso escritor a la peculiar ciudad a la que llega un día. En esta historia tendremos que guiar a Harvey a través de Villa Ventana, mientras fuerzas ocultas aumentan su influencia sobre él y el resto de los habitantes de la ciudad. Slender Treat fue lanzado en el mes de septiembre y está disponible en PC. Gladiator of Parta. En esta historia manejaremos al protagonista de turno, Octavius, un guerrero griego que se ve obligado a luchar en las arenas de gladiadores con muchos de los mejores soldados del imperio. Tendremos que derrotar uno a uno para ganarnos nuestra libertad, pero no solamente humanos nos esperan en la arena. Gladiator of Parta fue lanzado en el mes de octubre y está disponible en PC. Project Neymar. Su desarrollo estuvo a cargo de NC Studios, gracias al trabajo de Ignacio Berge y Claudio Suriano. Project Neymar es un survival horror en primera persona, con una estructura procedimental de sustos única. Su historia nos cuenta que un grupo de científicos dedicado a estudiar lo paranormal han desarrollado una máquina que puede inducir a un paciente con habilidades psíquicas a un estado de sueño, vinculándolo a un objeto maligno o maldito. Su fecha de lanzamiento fue en septiembre de este año y está disponible en PC. The Black Hair. Su creador es el multifacético director de cine Andrés Borghi y la publicación estuvo a cargo de Saibos Studios, empresa argentina que nos ha regalado joyas como Hellbob. The Black Hair tiene una ambientación y personajes oscuro y en nuestra lucha podremos crearlo como más violento que podamos imaginar. En Extra Gamer pudimos analizar The Black Hair e incluso esprimearlo y además charlar con Andrés Borghi y con Tobias Rusgen de Saibos Studios. Fue lanzado en octubre y está disponible a través de PC.